hoy panecitos de avena que rico entonces voy a colocar en un recipiente voy a colocar tres cucharadas colmadas de avena de harina de avena si la tiene en hojuelas pues la pasa por la licuadora y la conviertes en polvo yo tengo ya está lista entonces voy a colocar tres cucharadas así colmadas una grandota dos y tres esta medida está perfecta que más le voy a echar un poquito de polvo de hornear sal vamos a revolver muy bien y vamos a agregar un poquito de agua un poquito más hasta que tome esta consistencia vamos a dejarlo reposar y ahora vamos a utilizar la clara de un huevito solo la clara esta clara la vamos a partir a punto de nieve lo hizo y como me había quedado un poco duro le agregué otro poquito de agua para que quede más o menos así se le puede verter otro poquito de agua muy poquito tiene que quedar una masa muy pero muy espesa revolvemos bien vamos a agregar ahora sí entonces el huevo la clara de huevo batida vamos a revolver así con movimientos envolventes porque lo que queremos es que nuestra clarita de huevo ayude a crecer que muy bien integradita pero esponjosa porque cuidado que el aire no se le vaya a perder ahora entonces voy a colocar dos sartenes porque voy a hacer dos panecitos dos sartenes de estas le voy a agregar mi aceite de coco mi dispensador que siempre les muestro y a fuego muy bajito ojo secreto a fuego súper bajito y hay que tapar la mitad para un panecito tenemos los dos panecitos y vamos a agregarles unas semellitas de ajonjolí o sésamo que son las mismas ajonjolí o sésamo que son las que vamos a tapar vamos a tapar y llevamos al fuego mínimo oigan bien mínimo por unos 7 u 8 minutos así va nuestro pancito no le quito la tapita para que no se baje vamos a voltear miren que lindura y vamos a dejar por otros 7 u 8 minuticos esto queda como con una cascarita el otro y la hemos sacado miren como quedó doradita la pueden dejar ustedes incluso más doradita la pueden dejar 10 minuticos yo le voy a colocar un poquito de queso acá que se derrita y la vamos a acompañar con esta proteína que es el huevo buen provecho la puede dejar bien tostadita si lo desea entonces este panecito panecito o tortillita o arepita como la quieran nombrar de avena es muy saludable buen provechito y a la muelita compartan el vídeo 10 minutos en marcha